MÚSICA Miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 11 al 19. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús maestro ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo, ¿no eran diez los que se quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gloria a Dios? Después le dijo a los samaritanos, levántense y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos aquí con la manera como Lucas presenta cuál debe ser la actitud del creyente respecto al modo antiguo de entender la ley y el modo de acoger la novedad que Jesús está anunciando e instaurando. En esta narración encontramos la clave de lo que debe ser la vida del cristiano. Las podemos definir en tres palabras, misericordia, fe y agradecimiento. La misericordia, ¿cuántas veces sintió piedad ante los necesitados y enfermos? La fe es la capacidad de aceptar la presencia de Dios acerca de nosotros. Varias veces dice Jesús que a los que acaban de curar, que ha sido su fe la que le ha curado. La fe es la que abre y se une de tal modo a Dios que le da el poder de hacer verdaderos milagros. Y el agradecimiento es la respuesta a lo que se ha recibido gratis. Fruto de ese agradecimiento es llevado a la misericordia por los hermanos necesitados. Solo uno se encuentra con Jesús. Todos cumplen la ley, pero nueve no dan gracias a Dios y no se encuentran con Jesús. El que vuelve donde Jesús era un extranjero, esto refleja el comportamiento de una falsa interpretación de la ley y por tanto de una falsa imagen de Dios. Los no representan a la mayoría del pueblo de la elección. Estos no son capaces de percibir en este signo la cercanía de Dios y por lo tanto no hay un gesto de alavance y gratitud para ellos. Dios sigue siendo para ellos alguien que solo se limita a exigir el cumplimiento de la ley, pensando que son fruto de su esfuerzo. También estamos expuestos al riesgo de olvidar que la única actitud que pide el Señor es la que brota de un corazón agradecido. Al samaritano que vuelve a dar gloria a Dios, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Agradecer en ensancha al corazón y nos introduce a la esfera de Dios. Aprendamos a decir gracias. De la misma manera que ese gracias a Jesús le cambió la vida al samaritano. Así será en nosotros si sabemos agradecer, pues todo en esta vida es don que hay que agradecer. Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones porque sabemos reconocer la cercanía de Dios, mientras que nosotros tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos no sabemos asombrarnos y alegrarnos de la curación que Jesús nos concede. Cultivemos un corazón que sepa agradecer a las personas que nos llenan de sus favores y sobre todo a Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.